Y si un día tengo que naufragar en mi voz, rompe mis peras Y me da mi cuerpo cerca del mar Estoy viviendo hoy Y viví este tiempo Eso Grabada está esta imagen en mi memoria Y escrita en el cemento Diciendo que me amabas, que me amabas Desde su departamento Dinamitaste los puentes que había entre... Hola, buenas tardes o buenas noches Para todos los que han escuchado Hoy vamos a escuchar un nuevo programa Desde Radio Tucupita Podcast Agradecido con todas las personas que nos siguen en todas las redes sociales Y para darle un fuerte saludo a la gente de Bedfriend Burger Allá en Trinidad y Tobago Orlando Castillo Bueno, gracias a todas las personas que han seguido apoyándonos Han estado pendientes de nuestros capítulos Y el día de hoy vamos a cambiar la dinámica Hoy tenemos como invitado a una persona que todos los venezolanos conocemos La mayoría de los venezolanos sabemos quién es este chico Es Alexandre Veja Muchas personas que conocen y los que no conocen Bueno, se los presentaremos Una persona que logramos contactar Y está a través de nosotros una videollamada Para hacerle algunas preguntas Qué pasó con él Su vida, su historia, qué piensa hacer Y bueno, lo tenemos acá con nosotros Y bueno, gracias Gracias por darnos la oportunidad de entrevistarnos Hay personas que se han preguntado Como Qué ha pasado con él Dónde se encuentra Qué está haciendo Y también Vamos a aclarar el día de hoy Qué ha pasado con él Todas esas incógnitas las tenemos en un momento Esperando que nuestro director técnico Nos logre comunicar con él Que lo tenemos acá Hacerle todas esas preguntas Y bueno, y que las personas que siguieron su caso de cerca O las personas que están pendientes de él Tengan información sobre lo que ha pasado O lo que pasa con él Y para los que no saben también Alexander Veja Fue un venezolano que fue captado con las cámaras Una persona que estaba grabando en ese momento Y logró grabar cuando él estaba cantando una música Y uno de los públicos que se encontraba en ese momento Era la agrupación de Camila Donde lo contactaron Lograron hacer una música O sea, la agrupación Camila fue impactado Sí, lograron hacer una música con él Y fue también invitado Decidieron apoyarlo Bueno, nuestro director técnico nos informa que ya tiene conectado Bueno, tenemos ya en la línea A nuestro amigo Alexander Hola Alexander, ¿qué tal? Hablamos desde la ciudad de Tampa Saludos Bueno, primero que nada Quiero agradecer a Radio Tucupita Podcast Por esta oportunidad Me siento muy contento de verdad De hacer esta entrevista para ellos Y bueno, que arranquen las preguntas ¿Cuál es la verdad de Alexander Veja? Y sus intenciones de ser un cantante Más que nada mis intenciones son Primero que nada Que mis bolsillos tengan Para poder bendecir a otras personas Porque hay demasiado talento en la calle Demasiado Hasta pareciera que estamos al revés No estoy criticando para nada A los artistas que hoy en día Con su esfuerzo y a su manera Han podido llegar hasta donde están Pero pienso que otras personas También merecen la oportunidad Y necesitan que alguien se las dé Algún día yo espero también Poder ser una persona así Bueno Alexander, tenemos otra pregunta También para ti ¿Qué ha pasado con Alexander? ¿Por qué estuvo tanto tiempo Alejado de las cámaras? ¿Cuál fue el motivo por el cual Este, desapareció? Como dicen muchas personas Que no saben si fue que se desapareció O se mantuvo en el anonimato Pasaron muchas cosas A raíz de lo de Pues de La gran oportunidad Que se me presentó con Camila Y quiero decirles que Primero que nada Si ven con detenimiento Las entrevistas que Mario hizo Encontrarán la respuesta A la pregunta que tanto se hace Porque es que yo sé que siempre preguntan Oye pero que le pasó Que pasó con Camila Y la verdad es que Los muchachos Magui y Pablo Ellos cumplieron todo lo que prometieron conmigo Pero la decisión De pertenecer a Camila O de salir como un artista inédito No les correspondía a ellos Sino a la disquera que los conoce Yo entendí Hubieron muchos problemas Hubieron muchos baches Como la pandemia Y todo me volvió a pener En donde pues Considero yo que el universo Me tenía que tener todavía Todo estuvo bien Hablo con los muchachos todavía Y es bien Tenemos otra pregunta para ti En que parte te encuentras En estos momentos Hay personas que Piensan que están en México Otras personas piensan Que están en Venezuela O en Colombia En que parte te encuentras En estos momentos Este Donde mismo Todo el mundo piensa que yo me fui La verdad no fue así Siempre estuve en donde mismo Ni siquiera me escondí No se como me desapareci La verdad He estado en donde siempre Dando lo mejor de mi En mi pequeño pedacito de escenario Que es la calle Para demostrar Que tengo todo este talento Y todas estas ganas De echar para adelante La buena música Los buenos valores Y demostrar Que con un buen ritmo Y una buena letra Se puede hacer muchas cosas Bueno Alexander Tenemos otra pregunta para ti ¿Cuál es tu siguiente paso Y tus siguientes proyectos Si tienes algunos otros proyectos En mente O en algunos otros proyectos En los que estás trabajando Pudieras decirnos Que decían las cosas Pues yo estoy dándome a conocer ¿Cómo? Pues en donde sea acá Le demuestro a todo el mundo Las mismas ganas que yo tengo Y que yo en representación De muchas personas Tenemos de salir adelante Actualmente pues bueno A raíz de un video viral Que se hizo en TikTok Sobre mi persona otra vez Pues han salido muchos productores A ofrecerme diversas oportunidades Y pues en Estudio en Estudio Pues pretendo grabar un álbum Un álbum muy bueno Como les digo Va a ser buena música Y un ritmo que todos van a disfrutar Todos Jóvenes Adultos Todos Todos Absolutamente todos ¿Te ha pasado por la cabeza O por la mente Regresar a Venezuela A tu tierra Que te vio crecer? Personalmente Yo no creo que vuelva pronto Hay muchas cosas Que yo tengo que hacer Aquí afuera Y tal vez me vaya más lejos Pero lo importante Es lo que vengo a aportar Al mundo Entonces no No sabría darle la certeza De cuando yo vuelva Por allá Por mis tierras Bueno Alexander Tenemos otra pregunta Para ti Que posiblemente Sea un poco incómoda Pero Pero la gente se pregunta Nosotros nos preguntamos ¿Qué es lo más duro Que le ha tocado vivir a Alexander Por lo que le ha tocado pasar? Lo que le ha tocado enfrentar? ¿Qué es lo más duro Que he vivido yo? Bueno Tener que Despojarme De todo lo que conozco De todo lo que conocí Lanzarme al vacío Por la fe Sin saber que fuera de mí Eso fue lo más difícil Eso fue lo más difícil Lo peor que pudo haberme pasado Fue Yo no soy una persona Que reciba muy bien los cambios Fue muy duro Cuando mi mundo Se estremeció así Aunque entendí Que era para mi bien Definitivamente Lo peor que yo pude vivir Fue Experimentar El tener una vida Relativamente normal Como estudiar Tener un trabajo normal Y tal vez Alcanzar mis metas De una manera Y que todo haya resultado De una forma Un poco más estrepitosa Ok Alexander Alexander Y ¿Sientes que le debes Algo a tu público? ¿Qué le debe Alexander Veja A tu público? Que no me porren Les fallaría Automáticamente Miren Así que yo estoy Cantando en la calle Yo le estoy Demostrando a la gente Que cree en mí Que yo sigo peleando Por mis sueños Y que si se va a poder Y que si no Bueno pues Me fui de este mundo Dándole el propósito A mi vida De haberlo intentado Yo le debo a mi público Lograrlo Con todas las ganas Para demostrarle Que no se tienen Que hacer Traquetos Ni planes raros No A punta De mucho esfuerzo Y desde abajo Yo voy a ser Uno de esos artistas Que se levante Desde abajo Bueno Alexander Tenemos otra pregunta Para ti Este ¿Cuál es la relación Actual Que mantiene Tu con el grupo Camila Si todavía Tienes algún contacto Con ellos Por las redes O por no sé Por qué tipo De medios De los medios Que tuvimos mucho Mucho contacto Cuando Crearon la música Tuvieron un concierto Juntos Hicieron Video musical Y queremos saber Cuál es ¿Cuál es la relación Así me siento Frente Actualmente Nos llevamos De maravilla Por donde Yo les escriba Y ellos verifiquen Que yo sea Que ellos me responden Y me tratan Muy bonito Yo no tengo nada Malo que decir De ellos Y absolutamente Tengo la certeza De decir Que ellos tampoco Tienen nada malo Que decir De ellos Por lo menos Eso es lo que Me demuestra Inclusive Yo les he pedido Disculpas Muchas veces Si fue algo Que yo hice mal Porque por más Que sea tantos Comentarios De la gente Pues hasta uno Lo hacen dudar Y Mario me dio Mis dos cachetadas De realidad Y me dijo Lo hiciste espectacular Y dijiste Lo mejor que apoye Al piso más alto Alexander Y sabemos que En todo este proceso Que has tenido Y has logrado Hacer muchas cosas Sabías que hay mucho Mucha fanaticada Que te quiere Te aprecia Tu trabajo Que lo valora Y que está Está dispuesto A apoyarte Claro que sí Miren No solamente En redes sociales Pero las personas Que se acercan a mí Las personas Que se acercan A donde yo estoy Dando mi arte Lo hacen es porque Les gusta de verdad Porque sienten En su alma bonito Y eso es lo que Yo quiero transmitir De verdad Yo le agradezco A todos esos comentarios Bonitos y positivos Que me dicen Que lo voy a lograr Porque me ayudan A terminar De sentenciar mi futuro Y el futuro Que yo tengo Con los míos Para lograr la masa Yo no estoy solo Detrás de mí Hay demasiada gente ¿Qué trajo el fútbol Ojo en blanco En tu vida? Pues La letra como tal Nada No he vivido Nada parecido A la canción Pero ¿sabes qué? Se marcó mi vida Quien me la dio Quien me preparó Para cantarla Porque me dio Todas las herramientas Para cuando yo Lo vuelva a intentar Fue la primera vez Que grabé En un estudio Con las mismas Horas de trabajo El mismo esfuerzo Y me demostré A mí mismo Que tuve La madera Para hacerlo Alexandre ¿Y por qué no Aprovechamos Y nos cantas Un pedacito De esa gran música? Que nos deleites Un poco a tu público De acá Esa música Que enamoró Y atrapó Varios corazones ¿Será que es posible Que nos puedas cantar Un pedacito De esa gran música? Bueno Llevaste La desconfianza Al piso más alto Creaste En mis sentimientos Un cortocircuito Sé por qué lo sé Por qué lo he vivido Que cuando siembras Tristeza La vida Un día Te la regresa Bueno, Alexander Y ya para cerrar Y no quitarte Más tu tiempo Quisiéramos Por lo menos Que le dieras Un mensaje A todo ese público Que nos ve Que te siguen A ti En tus redes sociales O sea ¿Qué mensaje Le podrías dar tú A ellos Y por lo menos Bueno Darles Las páginas Y por dónde Seguirte Y por dónde Por dónde Ubicarme Y contactarte Para cualquiera Para cualquiera Que lo quieran Contactar De verdad Que fue un placer Poder hablar contigo Esta vez Tú serás el encargado De cerrar el programa Es un placer Gracias por la oportunidad De conversar contigo Un poco Bueno Y vamos a estar Vamos a tener Más entrevistas Con él Y con cualquier otra Persona Que quieran Sacarse Que quieran Que nosotros Los entrevistamos Les podamos Dar un apoyo De cualquier otra manera También Voy a aprovechar Para que Nos sigan En nuestras redes sociales Como Radio Tucupita Podcast Estaremos publicando El video De Este De este gran día Que entrevistamos A nuestro amigo Alexander Así que Los vemos por allá Fue un placer Alexander Cuídate Gracias por todo Ya lo saben Yo los quiero mucho Y en mi música Se los demuestro Todo el tiempo Y cuando quieran Tener un ratico De música Que sane el alma Y sentirse Como niños otra vez Yo estoy ahí En donde ya saben Encuéntrenme Y la vamos a pasar Muy bien Acuérdense también De que me pueden Apoyar en mis redes sociales Arroba Alexander B H Con tres A al final En Instagram Y en TikTok Así pueden encontrarme Y juntos vamos a hacer Que este sueño Sea grande Para tan largo viaje Las venas Pesan en el corazón Más allá De Más allá De Más allá Más allá Más allá Más allá Más allá Más allá